El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Yo estaba comprometida con vos. El ángel entró en mi casa y me saludó diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y al oír esas palabras yo quedé totalmente desconcertada y me preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel me dijo No temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, reinará para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Cómo puede ser esto, si yo no convivo con ningún hombre? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. Yo soy la servidora del Señor. Que se cumple en mí lo que has dicho. En un marchador salteñó viva el ángel San Gabriel a donde estaba María matando con San José. Que Dios te salve María dijo el ángel al llegar la Virgen se sonreía sin saber qué contestar. Me ha mandado el Padre Eterno que le ninguese el favor si quiere vivir bendita ser madre del Salvador si eso quiere el Padre Eterno que se haga su voluntad las flores se convierten fruto y comienza a madurar. ¡Seguro! ¡Seguro! Si, está listo! ¡Hasta listo! ¡Gracias! ¡Seguro! 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 ¡Ah, ven! El ángel monta en su flete y se le va a metá chiflar ya caderas que en el cielo comienzan a saparterar. Ciencias son las palteras Vela y marchado el salteño caballo del buen andar Tu guarda montesona para que pueda volar El algarrobo madura sus dulces vainas al sol María lleva sus frutos cuidándolo con amor Si eso quiere el Padre Eterno que se haga su voluntad La flor se convierte en fruto y comienza a madurar